...que tiene un montón de aristas que han sido súper explícitas, evidentes, en las últimas semanas. Otra de ellas, que tenemos ejemplos, la verdad, que para repartir, es una pena, pero es verdad, el tema de la infraestructura, ¿no? De las condiciones, se juntó todo. Se hizo muy evidente, creo que estos dos años de ausencia también hizo que todo se hiciera mucho más palpable. Y también creo que hay una sensación, y lo hablábamos ayer con una apoderada, que dicen, ¿sabe qué? Probablemente lo que antes tolerábamos, ahora resulta que no. Porque no puede ser que, por ejemplo, mira lo que pasa en el litueche, existe un reportaje de Cristina Aguña, los niños tienen que comer su comillita, digamos, sentados en el piso y ocupando la silla como mesa. Ah, no, se va a pasar. ¿No me crees? Veámoslo. Los baños están asquerosos. Ayer se reabalsaron los baños, estuvieron destapando los baños con los niños adentro. No tenían mesas, tenían que estar sentados en el suelo. Hay una escasez de inspectores, faltan, faltan tres inspectores para cumplir con la norma. Y en este minuto está faltando profesor de música. Han marchado por las calles de Litueche, han pedido también reunión con el alcalde de la comuna. Quieren que la autoridad solucione los graves problemas que denuncian en el funcionamiento de la escuela básica Cardenal Raúl Silva Enríquez. Nuestros niños se merecen un colegio digno, digno, digno. Con profesores, con mobiliario adecuado, alimentación, transporte. Para la discapacidad se necesitan muchas cosas. Esto es el colegio de Litueche, esto es caso de auxiliares, de profesores, la infraestructura, todo. Llevan semanas de movilizaciones y reclamos. Fue esta fotografía la que causó la indignación. Alumnos de tercero básico debieron sentarse en el suelo, usar sillas como escritorios mientras estaban en clases. Lamentablemente así fue el inicio del año escolar en esta escuela, donde habían niños tomando su respectiva clase, asignatura, y estaban en el suelo, efectivamente. No tenían mesas, tenían que estar sentados en el suelo. ¿Qué le parece eso? Pésimo, pésimo. El mobiliario no alcanzaba para todos los niños. Por eso en el regreso presencial de los alumnos se improvisó, sin pensar que la idea provocaría el malestar de los padres y apoderados. Es lo peor que puede pasar porque si tuvieron dos años para hacer todas las peticiones, las licitaciones, ¿por qué tienen que esperar hasta que los niños estén acá? Ellos deben tener claro cuántos niños deben tener en la sala, y cuántas sillas y cuántas mesas. Entonces, tampoco entiendo por qué no se hizo eso. La denuncia la hizo pública una concejala de Litueche, que ingresó al establecimiento educacional, constatando las deficiencias de mobiliario que el colegio tenía, pese a contar con recursos aprobados con anterioridad por el Consejo Municipal. Nosotros vemos el presupuesto en octubre, y en octubre son en educación, que acá lo tengo, son 3.800 millones y traspasamos 320 millones para educación. Entonces, el problema de plata no hay. ¿Quién tuvo que proveer esta situación? Es que indudablemente que está el DAM, que el Departamento de Administración Educacional Municipal, que son ellos los que tienen que dar la respuesta, porque de hecho los recursos estaban, de hecho en el Consejo Municipal aprobamos, para este año un traspaso de 300 millones de pesos. Pero no solo denuncian los apoderados del Colegio Cardenal Raúl Silva Enríquez, que algunos de sus hijos debieron sentarse en el suelo para sus clases. También grabaron videos para mostrar el deteriorado estado de los baños que deben usar los alumnos. Yo vine el día viernes de la semana antes pasada, porque llevamos dos semanas en esto de manifestaciones, y vine a pintar la sala de mi hijo. Y cuando pinté la sala de mi hijo quería ir al baño. Y me encuentro con la sorpresa de que los baños están inutilizables para los niños. Y los reclamos no paran. También aseguran que faltan profesores, quedando muchos alumnos durante horas sin recibir clases y sin ser supervisados por un adulto. Hay falta de profesores, no hay auxiliares de aseo, no hay inspectores, el director está con licencia, entonces quiero saber qué es lo que está pasando, por qué hay tantas faltas, por qué hay niños que no tienen clases, por qué a mi hijo lo dejaron botado dos días solos en el patio, sin clases, y no le avisaron a nadie. No hay asistentes, no hay auxiliares de aseo, las profesoras, ellas tienen que estar haciendo el aseo en la sala, porque aquí no tienen y no... Tienen los recursos, la plata, pero no la ocupan y no sabemos dónde está esa plata. Aseguran que el director del colegio está con licencia médica por estos días y sometido a un sumario por su presunta responsabilidad en el ingreso de la concejala que inició la denuncia. Yo hablo con el director y le digo que había recibido estos reclamos de las apoderadas, porque me llevaron muchas apoderadas. Entonces el director me dice que pasa a ver las salas. Entonces yo paso a ver las salas y me mostró todas las inquietudes que habían ahí. Y yo vi a los niños que estaban en el suelo haciendo clases. Eso es real. ¿Quién tiene que... a cargo de esto, de prever, de que los niños no estuvieran en el suelo haciendo clases? Es que el sostenedor es la municipalidad porque este es un colegio municipal. Y nosotros cuando fuimos y presentamos una carta a la municipalidad nos cerraron la puerta a la cara. Y el DAEM jamás se hizo presente. Jamás el director se hizo presente con respecto a la situación que estaba pasando. No el director de la escuela, sino que el director de Educación Municipal. Han solicitado reuniones con el alcalde de Litueche, René Acuña, peticiones que no han sido satisfechas. ¿Quién es el responsable que los niños hicieran clases en el suelo? Hoy día el sostenedor. ¿Quién es el sostenedor? Hoy día el sostenedor es la municipalidad, a través del time, es la persona que administran, y la educación en la comuna. Porque es educación municipal. Si bien algunas problemáticas se estarían solucionando por estos días, los padres y apoderados del colegio Cardenal Raúl Silva Enríquez, apoyados por algunos concejales, califican las medidas como arreglos parche. Nos dijeron que iban a dar una solución esta semana, y resulta que en el primer ciclo, los baños del primer ciclo, solamente están parchados, y esas soluciones a nosotros no nos sirven. Porque el colegio tuvo dos años sin niños acá, como para haber mejorado esas condiciones, y finalmente eso no ha sido así. Dieron una solución parche a los baños, donde le echaron un poco de becrón, un par de llaves que encontraron en alguna bodega de la municipalidad, y les pusieron. Esos no son arreglos. Frente a las denuncias de los apoderados del colegio, solicitamos respuestas a las autoridades comunales de Litueche, pero declinaron referirse al tema. Bueno, ¿qué quieren que les digamos? Es una situación que francamente nos avergüenza, porque recordaba el gran lema de la revolución pingüina del 2011, educación pública, gratuita y de calidad. Y que no es solo la calidad de la enseñanza que se entrega en el aula, la calidad del establecimiento, las condiciones, ¿verdad? ¿Y a dónde estamos, chiquillos? O sea, impresionante, ¿no? Increíble. Sí, tú dices, como la gran demanda estudiantil del 2011, también del año 2006, justamente tenemos entrevistados que queremos presentar hasta ahora, porque no nos queda claro justamente qué pasa con los presupuestos municipales de la corporación de vocacional, por qué no se ejecutan muchas veces los presupuestos. Y ahí está la gran pregunta, ¿qué los ejecuta, cuándo, cómo hay un calentario, cartagán, cómo funciona, nadie entiende, para que un colegio así termine con estas condiciones. Bueno, preguntémosle entonces a la concejala de Lituéche, Frecia Hernández, y también vemos en pantalla a Javiera Ramírez, apoderada, que denuncia esta situación. Está con nosotros también Gabriel Echeverría, que es concejal. Ahí. ¿Gabriel? Ahí está. ¿Me escucha bien? Sí, ahí está también. Gracias por estar con nosotros. Partamos por la concejala, por Frecia. ¿Qué es lo que pasó acá? ¿Qué es lo que ustedes han podido averiguar? ¿Se entregaron los recursos? ¿Quién no los utilizó, lo que debiese haberse utilizado? ¿Aló? Buenos días. Sí, buen día. Buenos días. Mire, sí, los recursos están. Nosotros aprobamos en julio 1.162 millones para educación. Son fondos de apoyo a la educación pública. ¿Cuánto, perdón? 1.162. No. 162 millones. Ah, 162 millones. 162 millones se aprobaron entonces, en julio del año 2021. Sí. ¿Ya? ¿Y dónde están? Incluso yo le pedí al alcalde que se hicieron desglose de los gastos que se iban a hacer. Ahí no tengo respuesta porque cuando yo pedí una comisión para que se hiciera el desglose de lo que se va a gastar, hasta el día de hoy no han hecho el desglose para dónde van las platas. Porque nosotros, pasamos en el consejo, lo que tengo claro yo es que yo misma lo aprobé. Está esa plata. La respuesta es la que tiene que dar el alcance. Pero, Frecia, perdón, pero esa plata usted decía recién es un apoyo a la educación pública. ¿Es un extra o es la plata que por ley el municipio en este caso maneja justamente para los establecimientos por los cuales es sostenedor el municipio? ¿Es la plata de año a año o es un extra, para entenderlo bien? Es año a año. Todos los años llega esa plata. O sea, menos de 200 millones ¿para cuántos establecimientos? Nada. ¿Perdón? Usted me dice 162 millones, ¿no? Sí, 162 millones. ¿Para cuántos establecimientos? Es que no me calza un poco la cifra. Un poco. Mire, esas platas llegan para el apoyo de la educación pública. Más el presupuesto que se hace en la municipalidad en la área de educación que esto también fue en junio que son 320 millones que traspasó. Ya, entonces, es que es para ir entendiendo porque hay una parte que es basal, hay una parte que es basal, o sea, que es la plata que el municipio maneja para con sus establecimientos de los cuales sostenedores y este es un aporte extra. Quien ejecuta, por lo que yo entiendo, son las comunidades educativas según los mandatos que hace también la corporación de cada municipio y ustedes como concejales no solamente aprobaran los presupuestos, como usted recién decía, pueden solicitar comisiones que revisan en el tiempo si eso se ejecuta o no y no necesariamente solamente eso se le pide al alcalde, sino justamente al director o directora de la corporación educacional. Entonces, no entiendo cuál es el laberinto ahí que tiene usted que dice que le pide al alcalde y no hay un desglose. ¿Cómo no va a haber un... ¿Ni siquiera tienen claro cuánta plata le entregaron a qué establecimiento? A la escuela, a todas las escuelas, las básicas, las de los... Por eso le digo, el alcalde es el que dirige a dónde van las... se gastan las platas. ¿Según la solicitud de cada establecimiento? No me quedan claros. El alcalde le dice al jefe de edad y el jefe de edad es lo que tiene que decir. Mire, en la escuela básica falta, por ejemplo, un básico. Faltan mesas, faltan sillas, computadores. En la otra escuela falta eso. Y él deriva todas esas platas, ¿me entiende? Preguntémosle, perdón Angelito, preguntémosle a Javiera Ramírez apoderada. Es que Javiera, ¿sabes lo que quiero entender? ¿Desde cuándo se viene evidenciando esta infraestructura deplorable? ¿Esto cuánto... ¿Esto tiene que ver con la pandemia en los dos años y la falta de inversión antes de la pandemia las cosas estaban en mejor estado? Hola, buenos días. No, lamentablemente esto viene desde muchos años atrás. Yo soy relativamente nueva en la comuna, pero de todas maneras tengo apoderados que tienen a sus hijos ahí que fueron alumnos del colegio y ellos han indicado que efectivamente es un problema que viene desde hace muchos años. Desde hace muchos años el colegio no presenta una infraestructura como la gente donde se puede estudiar cómodamente. ¿Cuántos alumnos tiene este colegio, Javiera? 697 alumnos si no me equivoco y tienen un cupo de 700... 720. ¡Harto, pues! Es un colegio grande. Es un colegio grande. Ya, ¿y cuál es la respuesta que les ha dado por parte del colegio, de la dirección del colegio en este caso? La respuesta que nos han dado ha sido que ellos han hecho solicitudes, han pedido, han levantado a través de oficio las solicitudes con respecto a las necesidades del colegio y que esto ha sido enviado al DAEM y el DAEM ha dejado el documento archivado, no se ha considerado y finalmente ahí queda y en este momento estamos peleando precisamente por los documentos que se enviaron los oficios en diciembre y que no fueron considerados hasta ahora cuando empezamos a reclamar que ya la infraestructura estaba totalmente deplorable, el colegio estaba en súper malas condiciones. Javiera, una pregunta, cuando antes de iniciar el año escolar este presente ¿les avisaron las condiciones en las que estaban el establecimiento o fueron sus hijos básicamente los que les dijeron mira mamá, mira papá, no hay ni sillas, no hay mesa, en fin? Mi hija particularmente a mí me comentó que los baños estaban en pésimas condiciones y en base a eso nosotros fuimos a preguntar que qué pasaba, por qué los niños no estaban yendo al baño, tienen un horario completo, están hasta las cuatro de la tarde y los niños muchas veces se están aguantando de ir al baño y finalmente en base a eso nosotros empezamos a reclamar y empezamos a ver que efectivamente el colegio en interior está en súper malas condiciones. Ese colegio no está apto, no está apto para ser abierto a que los niños puedan estar ahí y estudiar. Claro, quisiéramos preguntarle solo para cerrar porque se nos acaba el tiempo lamentablemente de Gabriel Echeverría concejal también, cuando dicen que el DAEM desestimó o archivó esta causa, el DAEM es precisamente el Departamento de Administración de la Educación Municipal, ¿dónde más pueden acudir y ustedes como concejales que finalmente son quienes están fiscalizando que se lleve a cabo de manera correcta la Administración Municipal? ¿Dónde pueden ir ahora? ¿Dónde van a ir? ¿Cuáles son las acciones? Y pasos siguientes. A ver, buenos días. La verdad, las cosas que si bien es cierto los recursos que maneja el DAEM que uno es por la subvención escolar, se recibe año a año por los alumnos que tiene cada unidad educativa, lo otro es como decía la colega, el monto que se asigna como traspaso de la municipalidad a las áreas, de la gestión a áreas, que no significa que está basado al 100%, pero ya está dentro del presupuesto que fue aprobado por el Honorable Consejo el día 15 de diciembre, como dice la ley, ya a proposición de la Administración que fue la primera semana de octubre presentó a la comisión que yo presido de financiación y presupuesto un debate con el Honorable Consejo todos sus miembros tuvo un debate de trabajo bastante intenso y la verdad las cosas llegamos hasta probar el presupuesto donde se fijan los traspasos para diferentes áreas. Hoy día ¿qué es lo que pasa? El punto real efectivo hay deficiencia hoy día tenemos que buscar el punto de solución una solución real a las demandas de nuestros apoderados y de nuestros... Sí, pero es que por eso le pregunto entonces si el DAEM no les da solución si no hay no está este arqueo desglose de que se hizo con la plata ¿Dónde van a acudir ahora? ¿La superintendencia de educación ya los escuchó ya interpusieron alguna acción allí? Sí, a ver nosotros le voy a quitar un poquito la palabra porque la semana pasada vino incluso la senadora de la República la señora Alejandra Sepúlveda ella estuvo en reunión con nosotros y ella además está haciendo las gestiones con Contraloría y la Seremia de Educación porque precisamente nosotros acá no estamos siendo escuchados el DAEM no nos ha abierto la puerta para escucharnos nosotros queremos dialogar y buscar obviamente la mejor solución para nuestros hijos porque son ellos los que están ahí todo el día Sí Bien, vamos a estar atentos entonces las puertas siempre de nuestro programa disponibles para poder evidenciar lo que está ocurriendo y por sobre todo para mejorar la calidad de la educación de nuestros niños niñas y adolescentes que sin duda es lo que nos debiese preocupar y estar en el tapete como número uno Gracias Gracias Javiera Gracias concejales a ambos por estar con nosotros que tengan buen día ¡Gracias!